¡Suscríbete! 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 ¡Estás sufriendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puede ir a hacer de nada! ¡Suscríbete! ¡Vamos a quedar sin salín! Se va a poder encheprender de nuevo si, la de cualquier celda de no hayas no, no, si ahora tienen que ser lesbar o sea, es fácil la misma cantidad de líneas es por cada color pero se pueden poner los colores ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!